Oración a San Antonio de Padua para pedir un favor especial. Oh Padre amantísimo de los necesitados, ¿qué tanto trabajaste para asegurar a los hombres la felicidad definitiva y atraer de continuo sobre ellos toda clase de beneficios del cielo? Dígnate fijar complaciente las miradas en este indigno siervo tuyo, que se gloria de contarse en el número de tus más fieles devotos. Soy muy desgraciado, santo mío, y sin tu protección y amparo, ¿qué podré conseguir de beneficio para mi porvenir? Ayúdame pues tú que tanto puedes, con tu intercesión en todos los apurados trances de mi existencia, y particularmente en esta ocasión en que vengo a solicitar tu patrocinio, a fin de que me obtengas de la misericordia de Dios la gracia especial de entre los miles de personas que a ti acuden y con los cuales haces gala de tu influencia. ¿Voy a ser yo quien salga defraudado en mis esperanzas? No, mi bendito santo, no sea así. Óyeme y negocia ante tu dulce Jesús en favor mío, y yo agradecido a tus bondades. Cantaré gustosamente tu gloria y la gloria de Dios en esta vida y en la vida de la eternidad. Amén.